Hasta aquí, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar fue trasladado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino y en avanzado estado de descomposición, hallado en el sector conocido como Piedras Azules en Bosconia, Cesar. El cuerpo fue hallado exactamente en el sector conocido como Piedras Azules por moradores del lugar, quienes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Las autoridades como Información Preliminar manifestaron que se trata de una persona de aproximadamente 30 años. El cuerpo vestía jean color azul, suéter blanco y zapatillas color negro. Es de anotar que por el estado en que se encuentra el cuerpo, no es posible identificar a simple vista si presenta signos de violencia, indicó la policía. Habitantes de dicha jurisdicción han relacionado el cuerpo con Fernando Peña, quien se encuentra desaparecido hace varios días. Sin embargo, serán los resultados de Medicina Legal los que determinen la identidad del cadáver. La inspección técnica al cuerpo quedó a cargo del personal del CTI, sede Bosconia, y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!